Venga pues mi amorcito que le voy a mostrar algo que le conviene Vea que negocio tan grande cuando lo quieras es tuyo Hoy están todos mis zorritos Fíjate que tengo pa' vos un negocio importante Mira de frente y verás un bulto muy grande Si estás pensando que la vuelta es pa' embolazarte Te puedo asegurar que a ti te va a gustar bastante Ay, yo no es que sea bonito, soy más feo que un rico Pero tengo algo para que agarras y lo sientas bien rico No creas pues que este viejito se mantiene por ahí sin un peso O para sacarte yo tengo carrito Gozarás cuando veas todo eso Celebremos con guaro y champaña Y también se recita en la playa Coja pues todo lo que le ofrezco Vea que apurio, todo lo que tengo es tuyo Vea pues que belleza amiga Y mira que es mucho Y es tuyo, tuyo, tuyo Y estás con la verdad robarín El popular apachurrao Oye querida agárralo ahora mismo Pa' que te entusiasmes pues te lo mereces Pero cualquier cosa puedes disfrutar Y todo este montón por ayuna y tres veces Puedes gastarte todo en un día Podemos ir de viaje si prefieres Con este paquetón te compraría Carro y ropa fina Dime que si quieres Ya tú estás muy inquieta con eso Me estás yendo el paquete muy grueso Esta noche me asares por eso Es el sueldo el que está completito Además de unos buenos ahorritos Si quieres bailamos pegadito Pa' que sientas ese montoncito Mi capullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Suscríbete al canal!